Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos otra semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana estrenamos una nueva sección que va a estar centrada en negocios digitales rentables y para ello tenemos a los cracks de e-commerce rentable, que ahora nos contarán un poquito más la iniciativa si todavía no lo conocéis, pero los voy a presentar Tenemos aquí a los dos fundadores de esta iniciativa Bueno, cofundadores y los que lo hacen posible Por un lado tenemos a José Luis Montesino, que es CEO y fundador de Comefruta también Hola José Luis Hola, buenas tardes Y por otro lado tenemos a Jorge González Marcos, que es e-commerce manager en Philips, entre otras cosas Buenas Jorge Hola, buenas tardes Para que hablen un poquito más, para que los conozcáis un poquito mejor ¿Podéis presentaros un poquito, contar vuestra evolución en el mundo del e-commerce? Muy bien, pues bueno yo realmente empiezo en el mundo del marketing, bueno formación soy ingeniero de telecomunicaciones Trabajo muchos años en Telefónica en áreas fundamentalmente de marketing y hace seis años me aventuro a lo del proyecto de e-commerce Y monto, todavía estando en Telefónica, comefruta.es Y al cabo de unos meses dejo Telefónica y ya sigo únicamente con el proyecto de Comefruta Y a partir de ahí pues empiezo a meterme en algunos otros proyectos Dirigiendo primero como profesor en ICEM y luego dirigiendo un programa de comercio electrónico Montamos con Jorge lo de e-commerce rentable, bueno y distintas cosas Pero fundamentalmente mi experiencia y todavía mi dedicación es a Comefruta Que es el negocio en el que gestiono directamente que estoy ahí metido en el día a día Y si queréis comer fruta fresca ya sabéis, comprar en Comefruta Muchas gracias Publicidad Jorge cuéntanos un poquito tú sobre tu experiencia El caso mío empieza en la antigüedad del e-commerce, ¿no? El 2007, 2008 Estaba trabajando en una empresa de jamón ibérico de Guijuelo, Julián Martín Que yo creo que casi todos los que hemos estado aquí recordamos alguna maravillosa barbacoa Con, no sé, con beers y alguna cosa más Pero estamos hablando de la antigüedad Con jamón muy rico Y un cortador y tal, bueno, un lío Y a partir de ese momento montamos una división de venta directa En esa división de venta directa, además de una tienda propia Y una actividad que era jamón turismo No turismo, jamón turismo Pues decidimos montar con más o menos conocimiento una tienda online Esa tienda online de 2007, 2008 empieza a crecer Generamos unos contenidos Antes de que hablásemos del inbound marketing y todo este tipo de cosas Generamos unos contenidos bastante tal Se genera un tráfico, aquello empieza a crecer A raíz de eso yo me empiezo a meter más a nivel de Me empiezo a formar más en digital El típico máster de marketing digital adaptado al conocimiento de la época Luego igual hablamos de eso un poco Y ya está Y a partir de ahí empiezo a meterme más en tema de e-commerce Acabo dando clases también en, pues eso, igual que en EAA En una serie de escuelas Y empezamos a crecer Y al final voy también tocando Porque al final yo creo que todos estamos metidos en muchos proyectos Es lo bueno que tiene el e-commerce, el sector Estoy en uno de piscinas sobre suelo Bueno, vamos tocando distintos proyectos Y hace unos tres años, pues me llama Phyllis para, entre otras cosas, gestionar su tienda online Y hace aproximadamente dos años, ¿no? Surge la idea de montar el proyecto de e-commerce rentable Y e-commerce rentable como proyecto surge por lo que llamamos un vídeo fundacional El vídeo fundacional es que dentro de AEDRAS, donde yo estoy, me pidieron hacer un webinar de ¿Cómo era? El éxito en el e-commerce Que era un poco la idea inicial Yo digo, mira, yo del éxito en el e-commerce no soy capaz de hablar Esto está muy complicado Y entonces ya teníamos la idea de la palabra e-commerce rentable Que había surgido en algún evento anterior, vamos a decirlo así Porque es una amalgama Y digo, pero podemos hablar de e-commerce rentable ¿Y qué es e-commerce rentable? Digo, pues un e-commerce que ganan dinero, ¿no? Y aquello, montamos un webinar Ahí nos traemos a Javier Timón, que había montado esto, si se puede, como proyecto Y en aquel momento nos llama el que yo digo que sabe Que es Carlos Santos, el de Viro Premier Que me dice, oye, creo que vais a montar un webinar de cómo ganar dinero Yo quiero ganar dinero, quiero ir Y nos lo trajimos también al proyecto Y a partir de ahí, pues empezamos a subir contenido Y por eso nace también e-commerce rentable, ¿no? Para que le quede claro al público E-commerce rentable se puede acceder a través de e-commerce rentable.es, ¿verdad? Correcto Y lo que vais a encontrar sobre todo por ahora es mucho contenido Tenéis, además del webinar este que comentas, otra serie de webinars Vídeos y contenidos escritos Bueno, llevamos ya dos años subiendo contenido No solamente nuestro, sino que hemos pedido a gente Pues muy importante del sector Como Cortizo de Braisins o Frankie de Braisins Que colaboren con nosotros Hay unos 150-160 contenidos subidos Hay tres o cuatro vídeos Va un poquito por temáticas Que luego entraremos un poco en lo que más La parte de e-commerce man en el que empezamos Luego hemos ido evolucionando, ¿no? Pero bueno, está todo el contenido ahí Nosotros llevamos contenido útil, ¿no? Y bueno, está disponible e-commerce.es Y tenéis la newsletter también Para el que esté interesado Una newsletter bastante activa Que vos podéis suscribir y recibir esos contenidos Yo al menos estoy suscrito y lo recibo todas las semanas Yo estoy chequeando que lo recibes Si no, no estaríamos aquí hablando Cada vez que me desuscribo, Jorge, me vuelvo a suscribir Todo se ha dicho Y también las redes sociales, ¿no? El Twitter, sobre todo Que también lo manejamos y distribuimos La mayor parte de los contenidos por Twitter Así que nada En la información del post os pondré los enlaces A todas las cuentas y la web Para que no os los perdáis Ahora entramos un poquito en materia, ¿vale? Ya presento a todos A partir de esta presentación Tiene que seguir para siguientes programas Porque les vamos a Vamos a aprovecharnos de José Luis y Jorge De su conocimiento un poco Y vamos a profundizar en distintos programas sobre esto Vale, hablamos de proyectos digitales rentables Y hablamos hoy sobre todo de e-commerce rentable ¿Cómo se consigue hacer un e-commerce rentable? Bueno, yo te diría que Hay un tema de expectativa, ¿no? La expectativa, como siempre, es muy importante Entonces, yo, lo que estamos viendo Es muchos tipos de proyectos No todos tienen las mismas expectativas Y hay que gestionar bien eso desde el principio Entonces, en e-commerce rentable Hablamos mucho de las fases iniciales De cómo cuantificar la demanda El mercado ¿A dónde quieres llegar? ¿Y dónde puedes llegar con el e-commerce? Gracias al marketing digital Las herramientas que tenemos Se pueden cuantificar muchas cosas Antes de meterte en una inversión Pero es importante hacerlo antes Y no meterte Porque las cosas no suelen salir por casualidad No sueles montar un e-commerce Y de repente sale ahí un e-commerce Que factura millones de euros Eso puede haber algún caso Pero vamos, es un caso muy muy claro Son los menos Son los menos Lo habitual es que si lo montas Por casualidad no salga nada Entonces, como decía Las expectativas son importantes Nosotros vemos tres tipologías básicamente De e-commerce En función de la facturación Y al final En función de Si la expectativa es otra Has de montar unos recursos Has de gestionar De una forma o de otra El e-commerce Has de contar con unos perfiles O con unos presupuestos U otros Entonces, el primero sería Los que están por debajo De 200, 300 mil euros De facturación anual Que es generalmente Donde arrancan Todos los e-commerce Eso vemos Que hay que hacer Prácticamente de todo Porque tienes que Aparte de facturar De logística De medios de pago De saber técnicamente Porque esos proyectos Hablando de los márgenes Del e-commerce Que es otro de los temas importantes Pues normalmente Nos estamos moviendo En que 10, 20% Con lo cual Aunque factures 200 o 300 mil euros Al final te pueden quedar 20 o 30 mil euros De beneficio En un año Lo que supone Que no da Para muchos sueldos O sea que eso puede ser Un autoempleo O puede ser Un negocio para una persona Pero aún con ese volumen De facturación Que es importante No suele dar Para grandes equipos Entonces hasta ahí Básicamente Tienes que trabajar En un modelo de autoempleo Hay muchos nichos Hay muchas oportunidades Por descubrir Y se pueden hacer Muchas cosas Por debajo de ese volumen Incluso limitado Solo al mercado de España Pero bueno También a nivel internacional Pero sería la primera fase De proyectos Cuando pasas esa fase Ya generalmente El volumen de pedidos El trabajo Las incidencias Todo lo que lleva A estar por encima De ese volumen Que ya suelen ser Pues cientos de pedidos diarios Eso te implica Que tienes que tener Una estructura Que tienes que tener Perfiles adecuados Para ese tipo de negocio Pero tampoco son unos perfiles De superespecialistas Tienes que gestionarlo Con un equipo De 3, 5 o 10 personas Y tampoco es fácil Porque también Con estos márgenes Que hablamos Pues tienes que estar Con una estructura óptima Y tienes que saber A qué te estás dedicando Y dónde quieres llegar En esa fase Incluso el crecimiento En este tipo de proyectos Suele ser rápido Y tienes que tener previsto Pues la financiación Los recursos Que vas a necesitar Y luego ya sería La tercera liga Que es los proyectos Pues de más De 3 millones de euros Que allí probablemente Si ya da para unos perfiles Muy especialistas Es otra liga Y es otro tipo De gestión De proyecto Y de e-commerce Muy distinto Vemos que muchas veces La gente al principio No sabe Si está montando Un proyecto Para ir a 10 millones de euros O un proyecto Para 100.000 euros Y eso Es radicalmente distinto Porque el mercado No te acepta todo Si vas a un mercado Donde estás compitiendo Con proyectos De 10 millones de euros Los presupuestos De algo La competitividad O sea Hay un montón de variables Que luego es imposible abordar Si no lo tienes planificado Desde el inicio Y es muy importante Por eso al principio En e-commerce rentable Tenemos mucho contenido De cara a ver ¿De qué proyectos estás hablando? Muchos números Mucho análisis De keywords De volumen de búsquedas En internet Esos parámetros Que nos ayudan a cuantificar En qué mercado Nos estamos metiendo Y teniendo los recursos Necesarios Por anticipado Porque si no tienes La financiación O no tienes Los medios O no tienes No estás montando La plataforma Tecnológica adecuada Pues todo eso Luego no escala No funciona Y o te mueres de éxito O te mueres De que has metido Muchísimo dinero Y el mercado No da Para ese negocio Entonces yo creo Que para mí Eso sería la base El principio Y ver en qué tipo De tipología De proyecto Te estás metiendo Para conseguir Que eso sea rentable En uno o en otro término Por tanto Pueden ser rentables Los pequeños Como los muy grandes Es saber al final Quiénes somos De dónde venimos Y a dónde vamos Una canción De lo siniestro total Que lo decía muy claro Y yo creo Que son las principales Confusiones De mucha gente Yo lo he comentado No hace mucho Ya no sé de dónde Pero que es muy fácil A día de hoy Con todo esto De los emprendedores Startups y demás Meterse como una Típica rueda De voy a montar Un proyecto Empiezo pensando Algo pequeño Pero voy a hablar Con alguien No Pero tú pide inversión Porque esto Hay que crecer rápido Y cuando te quieres Dar cuenta Tú que querías vender Unas pulseritas online De algo fácil Te estás dando cuenta De tal montón Business Plan Que necesitan No sé cuántos millones Es un poco De tener cabeza Y que es lo que queremos hacer Una de las cosas En relación a esto Montamos un post Hace dos o tres semanas Porque hemos ido Cubriendo como temáticas Y presupuesto e-commerce Que partimos de la base De que todo el mundo Antes de montar un proyecto Pues ha hecho su presupuesto Ha hecho sus números Y tal Obviamente En la mayoría de los casos O en muchos casos Sobre todo en proyectos Medianos pequeños No es así Están más preocupados Por el confón Luego cuando les piden Hacer un business plan Ya se busca en la vida Ya se lo inventa Claro Pero de repente Montamos un Generamos un Excel Muy básico Con una cuantificación Por fuentes de tráfico Con costes de visitas Con porcentajes De conversión Con pedidos Eso lo llevamos A una minicuenta De explotación Tampoco muy complicada Pero sí un poquito Adaptada Para e-commerce Y eso De alguna forma Se ha viralizado Porque Volvemos a lo mismo O sea se mezcla Ya no hablamos De una burbuja Del e-commerce Pero ahora estamos En lo que yo denomino La burbuja De los e-commerce managers Porque además Se ha mezclado Con un par de artículos Que han aparecido De distintos medios Que si los e-commerce managers Ganan entre 50 Hay 200.000 euros Y unas cosas Un poco curiosas Claro Pero al final La forma de desmontar No desmontar Es que coges Una cuenta de explotación Empiezas a meter costes Y es muy sencillo Si queda algo O si estás ganando dinero Pues eso directamente El e-commerce manager De hecho El otro día Jorge Que es la persona Que estaba hablando Lo ponía en Linkedin Es decir ¿Cómo vas a pagar 200.000 euros Año A un e-commerce manager Cuando para eso Deciente es José Luis Pon un 10-20% Además Con un proyecto Vamos a poner Un 20% Con ese 20% Tengo que cubrir Los 200.000 euros Año del e-commerce manager Tengo que cubrir El resto del equipo Porque claro Una persona de 200.000 euros Año necesitará Un equipo que gestionar Si no ya me dirás Es decir ¿Cuántos millones Tienes que estar facturando Para poder permitirte eso? Y estamos hablando De estos proyectos Los más grandes Que comentaba José Luis Muy por encima De los 3 millones de euros La conclusión que llegamos Porque tuvimos Un Digamos una participación En Linkedin Bastante potente Sobre este tema Y al final vale E-commerce americanos Con otro tipo de números Pueden servir Pero al final Es muy sencillo Una cuenta de explotación Un ficherito Muy básico Empiezas a meter números Y para empezar A pagar salarios De 30, 40, 50.000 euros Luego habría que ver Que parte es variable No es variable y tal O estás facturando 2, 3 millones de euros O incluso Con márgenes del 25 Del 30 al 35 Si tienes que estar Pagando por tráfico Y depende luego También el nivel De fidelización que tengas Pero es que Es prácticamente imposible Y además estamos En un medio Que yo además Lo digo mucho Estamos en coste De visitas a Lanza Con versiones a la baja Los CAC Super disparados O los costes De adquisición De cliente Luego nos podemos Hacer las trampas Que querábamos En cómo se hacen Los cálculos Pero ahora mismo Cuando has quitado Todo eso Queda o no queda ¿Cuál es la idea? Yo siempre lo comentaba Decir Vamos a tener que ir A modelos En los cuales Tengas un fee Medio bajo O una base Y luego tengas En base a éxito Y tu resultado Que eso el señor Cortiz Aquí presente Defendía Si eso está muy bien Pero ahora mismo Es muy difícil Encontrar profesionales Cualificados Que quieran entrar En ese tipo de modelos Lo que discutíamos Un poco es Está guay Un modelo Lo ideal Sería un modelo De variable Es decir Pues yo te pago Un porcentaje De las ventas Un e-commerce manager Estamos hablando Del sueldo Un e-commerce manager Lo ideal sería Pagar un porcentaje De las ventas Que se generen Porque es lo que Va a ayudar a hacer Pues la realidad Es que estamos viendo Mucha demanda De profesionales Es decir Yo La mayoría De la gente De e-commerce managers Que conozco Los últimos 2-3 años Han cambiado como mínimo Dos veces de trabajo Y si cada vez Han ido a proyectos Más gordos ¿Por qué? Porque hay poca experiencia Todavía Hay pocos profesionales Realmente bien formados Que hayan tenido Una experiencia relevante En determinados proyectos Y se los rifan Entonces Ahora mismo Estamos en un momento Que yo no creo Que los sueldos De los e-commerce managers Lleguen ni de lejos A esos 200.000 euros Salvo en los casos Estamos hablando De los principales E-commerce de este país Que son tres gatos Pero si son sueldos Relativamente altos Comparados con Otros sectores Porque hay una infracción Hay pocos profesionales Y realmente están surgiendo Muchos proyectos No solo de e-commerce Sino de retailers Que están incorporando Esa figura Sí, pero hay una situación Que lo que has dicho tú Es e-commerce managers Bien formados Esa es la frase ¿No? Porque ahora lo que tenemos Es una explosión De Entre máster Grados y tal De Llamados digital E-commerce Generaliza Que están saliendo chavales Que bien Pero que no están Bien formados No son operativos En absoluto ¿No? Con lo cual ¿Qué pasa? Que se está vendiendo En muchos casos Que como hay una cierta inflación O hay una cierta Falta en e-commerce managers Haces un máster Te formas Pero al final Una O los másters No están preparados O los chavales Cuando acaban No están preparados No están preparados Para eso Con lo cual Hay un periodo De dos, tres años De aprendizaje Para llegar Pero yo estoy convencido Que vamos a ir cada vez más A modelos Porque llega un momento Que esa Digamos La oferta y la demanda Se estabiliza de alguna forma Y llegaremos a modelos En los que Yo estoy dispuesto a pagarte Si es que me da igual Pues tener el fijo Pero luego el variable Venga Vamos a objetivo Vamos a éxito Si me metes dos millones de euros más O me optimizas Lo más que eso Lo que sea Ganarás dinero Pero todavía no estamos ahí Y obviamente estamos Muy, 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 muy lejos De esos niveles De todas formas Yo hay una dificultad Esta formación que hablamos Y como estamos Casi todos más o menos Algo metidos En el mundo de la formación Que no es nada fácil Porque estamos combinando En el e-commerce manager Dos cualidades Que no rara vez son Compatibles Que es Una visión O una formación técnica De unas herramientas Que son muy novedosas Y que los perfiles Con experiencia de negocio No tienen Y a su vez Necesitamos a alguien Con experiencia Y con visión de negocio Porque no deja de ser Un gestor de negocio Entonces Encontramos a gente Con experiencia en gestión de negocio Pero sin conocimiento En herramientas digitales Y esos pues no nos valen Porque al final Hay que gestionar Herramientas online Que son muy novedosas Y que están continuamente cambiando Y gente joven Con mucha formación O que conocen técnicamente O se manejan muy bien En las herramientas Pero no tienen Absoluta sensibilidad Ni conocimiento Ni experiencia de negocio Entonces Ninguna de las dos cosas Por separado Sirve para este perfil A lo mejor Para empresas muy grandes Puedes permitirte De perfiles Puramente técnicos Si tienes por encima Una supervisión de negocio Pero aquí en negocios Hasta los 3 millones de euros Hablábamos Pero en negocios Pequeños o medianos El responsable de negocio Muchas veces No tiene ningún Conocimiento digital Ni sensibilidad Y el que está abajo En la parte De e-commerce Y gestionando la parte Más digital Pues no tienen Absoluto conocimiento De negocio Y son dos cosas Necesarias Para gestionar Una campaña de AdWords O para hacer Una campaña de publicidad Y saber los ratios De conversión Y los márgenes Del producto Una serie de cosas Que son necesarias Ambas en este tipo De proyectos Curiosamente además Cuando ves los profesionales Que a día de hoy Están siendo e-commerce Manager En muchos proyectos Grandes Lo que han hecho Es formarse En esos proyectos Pequeños Porque al final Es realmente La formación De verdad En digital Para conseguir Esa sensibilidad Tanto en negocio Como en la parte técnica Es o me he pegado Uno, dos, tres años Sacándome las castañas Del fuego O es muy complicado Que consiga ese mix Porque no son mix Que te puedan explicar En una escuela Es decir Ah pero vienen De proyectos pequeños Habiendo hecho de todo O sea Atención al cliente Envío de pedido Blah, blah, blah O sea que Porque yo creo Lo que estamos encontrando Es que Hay mucha gente Que viene con la idea De marketing digital Y no quieren salir de ahí Entonces en cuanto Les empiezas a decir No es que hay una parte operativa Que sin ella no funciona esto O hay una parte de atención al cliente Que sin eso es imposible Rentabilizar toda esta historia Y ahí te dicen No es que Yo quiero O sea Y yo creo que es lo que tienen que entender Que al principio Es un conjunto Y que además Y que además En un negocio digital Está todo sumamente conectado Es decir No Esto de Yo Tradicionalmente Por ejemplo El marketing Siempre ha ido Como un poco En paralelo A la propia empresa ¿No? En la zona de campaña En la tele Esto ya veremos Que pasa y tal Pero en digital Tiene un impacto directo E inmediato En el negocio Por lo tanto Ya empezamos Claro Pero ellos vienen Muy enfocados A esa idealización De No Yo solamente he venido aquí O a mí lo que me mola Es llevar las redes sociales Pues tío Eso dentro de e-commerce Pues no tira Y entonces En cuanto empiezas A forzarlos Entre comillas A trabajos un poco más operativos De seguimiento De tal De cual Que es que Sin eso Que esto no funciona Pues ahí ya Con lo cual Yo creo que una de las cosas Que debíamos intentar inculcar A nivel global Es que Que el e-commerce La parte del marketing digital Generación de tráfico Que es posiblemente La más divertida Y tal y cual O la parte de analytics Yo creo que es el gran olvido De toda esta historia ¿No? En general Tenemos unas herramientas Súper analíticas Que no estamos utilizando Y que no Pero eso De generar tráfico Con el SEM Y no sé qué Ahí sí estamos todos Estamos todos ahí Claro Pero es que Hay mucho más El e-commerce no es Y yo cada vez lo tengo más Claro Una cuenta de explotación Es que lo de la cuenta de explotación Hay un fichero ahí Que sería importante Te voy a parar Jorge Justo Voy a ir a lo que tú estás diciendo Hablemos de esa cuenta de explotación Es decir ¿Qué partidas son las partidas principales Que tenemos que tener en cuenta Cuando hagamos un presupuesto Luego en la información del podcast Os enlazaré El documento que han publicado Yo cuando coges A mí me gusta mucho Porque tenemos un Excel muy abierto Y yo creo que lo que es interesante Una vez que tengáis el Excel Es intentar jugar con 3-4 proyectos Con distintos tamaños Y distintos márgenes Para mí al final Teniéndolo en cuenta La partida obviamente más grande Es la parte de marketing general De marketing digital De generación de tráfico Lo que hemos hecho ha sido Dividir un poco Entre unos costes variables Y unos costes fijos Los costes fijos Pues al final te van a llevar Pero la partida realmente importante Está en marketing digital Marketing digital Si al final Generación de tráfico Con unos ratos de conversión Con distintas fuentes Tema que si Lo que hemos hablado El momento que tu Tu nivel de fidelización Es decir Que no estés pagando costes De adquisición una y otra vez No hay proyectos Con un cierto nivel Es prácticamente imposible O sea proyectos Como el de comefruta Con porcentajes altos De recurrencia Más o menos te puedes gestionar Pero es muy complicado José Luis Háblanos de un poquito De cuáles son vuestros números En cuanto a recurrencia Márgenes Lo que puedes contar Pero para que alguien Tenga una idea De unos números De un e-commerce real Para hacernos una idea Porque luego se habla mucho Por ahí Pero hay mucha ciencia ficción En muchos contenidos Que leemos Que no están escritos Por gente que está En el día a día De un e-commerce Nosotros los números Al final muchas cosas Que están publicadas En e-commerce rentable Y tal Y la información La sacamos de la gestión Del negocio Del día a día O sea yo si hablo Entre márgenes Del 10 y 20% En esa horquilla Es donde está Comefruta O sea dices Es lo que estoy viendo En el día a día No solo en este proyecto Sino en otros Pero el primero Que conozco más en detalle Es Comefruta Entonces estamos ahí Y los números Tenemos una recurrencia Muy alta Es verdad Porque es un producto Que puede ser muy recurrente Y otras cosas Que no pueden serlo Por la naturaleza Del producto Y luego La satisfacción Del cliente El que el producto Te encaje La logística funcione Un montón de variables Que hay que estar Continuamente siguiendo Que muchas Son un poco externas Porque no solo utilizamos Logística propia Sino que nos basamos En transporte de terceros Y tal Y pues hay que estar Con los KPIs Y continuamente siguiendo Para que no se te vayan Pero la clave Yo creo que está Sobre todo en la adquisición O sea lo que decía Jorge Dicemos Nosotros vamos a un volumen Que tienes tu base de datos Que va creciendo Llevamos 6 años Pues cada vez hay más clientes Recurrentes Y eso te da Cierto fuelle Para sacar de ese margen Y ir invirtiendo En captación Pero eso es la clave Dices Tenemos que estar Continuamente creciendo Y a qué coste De adquisición Pues podemos Crecer Y eso Nos lo marca mucho El mercado Eso yo creo Que es la variable fundamental Si quisiésemos crecer Come fruta 10 veces más De lo que crecemos Pues tendríamos que gastarnos El dinero Sería exponencial Porque es Ya no te puedes basar En unos hábitos Y unas cosas Que van creciendo De forma natural Sino que tienes que Impulsar ese mercado Y eso El coste Pues es altísimo Entonces tienes que empezar Con la televisión O con la radio O con medios externos Con unos ratios de conversión Muchísimo peores Y se dispara Tu coste de conversión Claro Y centrando tu venta En la captación En lugar de en la recurrencia Que el problema que tienes Que en cuanto se te acaba el cash Pues pasa como Como casos Como el que hemos publicado Una tertulia No hace mucho En este podcast Oye No tengo más cash No me entra una ronda de inversión No puedo vender También al final Dices ¿Cómo puede pasar eso? Eso es porque tú No has generado Un cliente fiel Y recurrente Del que tú te puedas sostener Durante un tiempo Claro Y ahí entran Un tipo de proyectos Que no hemos hablado Yo creo que Conociéndose a los dos Pues no hemos hablado Porque no nos gusta mucho Hablar de ese tipo de proyectos Pero que los hay Que nos encontramos En el mercado Y que al final Probablemente salen De los perfiles Que hemos hablado Y los volúmenes De facturación En proyectos Que están muy basados En la inversión Y en la expectativa De crecimiento O sea Ya no en la rentabilidad Del negocio Entonces en Comefruta No tenemos inversores No tenemos financiación externa Y no tenemos tampoco Unos objetivos De decir Oye Es que el año que viene Tienes que facturar 30 millones de euros Si a mí me ponen ese objetivo Aunque me diesen muchísimo dinero No sabría cómo hacerlo Porque creo que el mercado No da para crecer De donde estamos A los 30 millones de euros En un año Que podemos crecer en 10 Pues bueno Podemos hacer un plan Y ver si eso da o no da Pero si no da Es meter mucho dinero Que no es rentable Ahora muchas veces Está condicionado Porque la estrategia Del inversor Es eso Para colocárselo Al siguiente Y eso es Una cosa Que al final Es un círculo Que bueno En algunos casos Es beneficioso Para algunos Pero a largo plazo No es realmente Un negocio rentable Al final Es algo totalmente Especulativo A mí lo que me gusta De comer rentable Y todo lo que haces En economía rentable Es que al final Planteas cómo hacer Un negocio e-commerce Serio Basado Es un poco En la realidad De lo que vemos En el mercado Por desgracia Lo que vemos En muchos medios Y demás Es que solo sale La noticia De los 4 o 5 Que ha levantado Los 10 millones de euros Y demás Y a mí sí que me gusta Que la gente entienda Que eso no es la realidad Eso es un porcentaje Muy pequeño De la realidad Entonces cuando te dicen Oye Es que haciendo esta estrategia Lo vas a petar Bueno Si eres Si eres un Estás en esa línea ¿Vale? Yo recomiendo mucho Los contenidos De comer rentable Por eso Porque vais a ver Cosas que no son tan sexys ¿Vale? Porque es que la realidad Por lo general No es tan sexy Pero que están más alineados Con lo que nos encontramos En el 99% De los proyectos A nivel Te digo Por dar un ejemplo Del tipo de contenidos Que estamos produciendo Lo que hemos hablado Antes de la cuenta de explotación Y tal Más o menos Numéricamente En un e-commerce Que esté facturando En torno a un millón De euros Con un margen De entre un 30 Y un 40 En margen Bruto Producto Si nos gastamos Más del 20% En marketing O sea En coste de visitas Multiplicado tal Directamente El número Que sale abajo Es negativo Con lo cual Moviéndonos en un 10 Empieza a quedar algo Y estamos hablando Todavía Teniendo los costes Fijos De oficinas Salarios y tal Al mínimo O no habiendo salarios Pero eso es un poco El numérico Y a partir de ahí Tienes que empezar O tocas la facturación O subes el margen O te gastas menos En marketing Es que no hay más Entonces Pero vamos Yo os invito a registrar Os enviamos el fichero Y yo invito mucho A la gente A jugar con el fichero Porque yo creo Que hay muchos proyectos O se dimensionan De otra parte Y al final Hay un ejercicio previo Que es Qué volumen de tráfico hay Para qué keywords Cuánto puedo llegar A qué coste Con qué conversión Que yo creo Que ese ejercicio Ahora actualmente Con la cantidad de datos Que hay En digital Yo creo que se pueden Se puede llegar A hacer unas aproximaciones Bastante potentes Y a lo mejor Así lo que conseguimos Es que ese es el objetivo Fundamental De e-commerce rentable Es que Mucha gente Que está pensando En montar un e-commerce Se lea e-commerce rentable Y decida Pues No sé Invertir en En bolsa O en bancos Se lo plantee No sé Yo creo que si creamos la duda Ya vamos a avanzar un montón Sí Porque buscará más información O se intentaron formar Y yo también creo Que a nivel de burbuja De e-commerce Hemos avanzado mucho Que cada vez los proyectos Son más fundados Cada vez La gente tiene más claro Cómo está gestionando esto Y yo siempre digo Lo que viene a futuro Siempre va a ser Más exigente Que lo que tenemos Actualmente Entonces bueno Yo invito mucho A hacer esos números Y si no Pues eso Invertir en En otros Cosas muy interesantes Algún número más Que me preguntabas De come fruta Dices Yo os digo La clave Y además Esto hablamos mucho En e-commerce rentable Es el coste de adquisición De cliente El famoso coste De adquisición de cliente Menor que el lifetime value Del cliente Pues nosotros Por ejemplo Para una tipología De producto Que es algo De lo más habitual Que se vende en internet Que son las naranjas Y es uno de los productos Que nosotros vendemos Pues tenemos calculado A lo largo de estos 5 años Que nuestro coste De adquisición de cliente No puede ser mayor A los 30 euros Porque por el lifetime value De estos clientes Y lo que hemos medido En estos 5 años Y eso al final Y tenemos algún Excel De estos para calcularlo Nos lleva A que nuestro CPC máximo Pues es de unos 30 a 33 céntimos Por clic Y nos encontramos Que como es un mercado En el que hay mucha competencia Como hay mucho Que está pujando por eso El único que gana En este negocio Es Google Porque se está pujando No a 0,30 Se está pujando A 0,70 A 1 euro Eso claramente No es rentable Para nosotros Pero no es rentable Para ningún productor Ni para nadie Que esté vendiendo naranjas Porque es que El lifetime value De ese producto Que es muy similar Porque casi todo Es caja de 10 kilos De naranjas Con unos márgenes Con unos precios Muy similares No da para ello Pero si no lo tienes medido O si no lo sabes Pues puedes estar en manos De que estás pagando A 0,70 A 0,90 Y como es un mercado De puja Y de que Google No te va a poner ahí límite Pues venga A hacer caja Y a ir cerrando negocios Que van viendo Al cabo de dos o de tres años Que su cuenta no sale Porque estás pagando Mucho más en publicidad De lo que te admite El negocio Es que aparte El problema que tiene Google Bueno Google Tiene muchas cosas Pero sí que es verdad Que cuando no tienes Un cierto conocimiento De experiencia Es muy fácil Empiezas a pujar Y te fijas en el CPC Y te dices Bueno Es que 0,7 de CPC No parece tanto ¿Vale? Pero dices ¿Cuál es meta Esa conversión? Pues el 1% Que estaríamos ya Por encima De la media De España Está un 0,80 y pico Cerca del 1 Pues ya estás hablando De un 0,7 Con un 1% de conversión Estamos hablando De 70 euros Está muerto Entonces Para hacer una Para hacer una Una venta Entonces bueno Es complicado Todo esto En empresas Un poco más grandes Y con presupuestos Más grandes Se mezclan Que luego hay una agencia Que hay una serie de pasos Y el otro día Hicimos un ejercicio En concreto Y al final Con una cuenta de explotación Salía que no podían pagar El CPC click Incluso con un tasa de conversión En torno a 2,2 y medio A más de 0,20 Conclusión Llamo a la agencia Y le digo Mira Yo no voy a poder pujar A más de 0,20 ¿Por qué? Porque mi SCAC En relación con la FTM Es que directamente Ve a perder dinero Con cada cliente Y yo en ese tipo De ejercicios Tenemos que Luego se mezclan Que sea guarnas Que sea y tal Pero tenemos que empezar Con lo cual Yo es lo mismo Hacer excels Y hacer excels Y hacer excels Analizar datos Y verlo Otra cosa Que es otra variable Que empezó a decir ahora Jorge Que es Oye Si tengo un negocio Omnicanal O sea un negocio Que tiene presencia física Y vende más online Pues bueno Hay muchas cosas Que te puede ayudar El estar buscando O estar captando clientes De esa forma A lo mejor Lo estoy consiguiendo vender Por más canales Pero bueno No son la mayoría Los proyectos Con los que nos encontramos Yo fíjate Ahora estamos con un ejercicio Que a ver si es un hábito De publicarlo Hoy es En un e-commerce normal ¿Vale? Con un unicanal ¿Cuánto? Imagínate Un millón de visitas en webs ¿Cuánto representan? ¿Qué valor tienen Ese millón de visitas en webs? No solamente de venta Sino Vamos a lo mismo Alguien que está Tres, cuatro minutos En la web Viendo los productos Y tal Frente a Gente que está En los establecimientos físicos ¿Qué valor tiene eso? Además de la venta Que no solamente la venta Sino que tiene un valor De marca De awareness De conocimiento Lo que sea Ese es un punto Punto dos En caso de que tengan Redes sociales potentes Que se supone Que para ciertas promociones Es un amplificador ¿Cómo valorizamos Cada registro De la base de datos? Imaginemos una base de datos De 50.000 ¿Cuánto vale cada registro? Y no solamente es la venta Es más cosas Que en caso de que tengan Un Facebook ¿Cuánto vale cada uno De los 200.000 seguidores De Facebook? Y en el caso de Instagram ¿Cuánto vale cada uno Y todo eso En modelos más o menos Matemáticos Porque yo es lo que estoy Diciendo ahora mismo En empresas de ese tipo Ni canal Con marca y tal La parte online No es solamente La venta que está generando Es que esos 3-4 minutos De tiempo De un millón de visitas Es que hay muchos proyectos Que no van a tener Un millón de visitas A sus tiendas físicas En 5 años Con lo cual Yo creo que vamos a tener Que empezar a incorporar Variables Y más Algunos modelos Un poco matemáticos Para calcular todo eso Porque puede ser La justificación De muchos proyectos Ya nos empezamos a meter También en marketing En marca En awareness Pero Porque yo creo que Ahora mismo Los proyectos que están Saldiendo adelante Son proyectos Donde Hay una estructura También de tienda física Hay un canal Hay varios canales Y ahí es donde parece Que están tirando Los proyectos Al final lo que hemos visto Últimamente Es que la mayoría De los negocios offline Evidentemente Se han pasado también A digital Pero los que dan Poor players Hemos visto muchos casos Así cercanos A nuestro vino Primer Por ejemplo Que ha abierto muchas tiendas Al final En online Se pasa offline Incluso PC componentes Que era como El mitiquísimo online Que lleva toda la vida Solo en online Creciendo mucho más Y abre tienda física también Yo quería Volver para atrás Y volver al e-commerce rentable Y voy a enlazar Con algo que ha dicho Antes José Luis Que hablábamos De los costes logísticos Y lo voy a generalizar Es decir ¿Cuáles son Los principales pecados O áreas Donde la podemos Cagar mucho Y conseguir que nuestro e-commerce Se vaya al traste? Y os cuento Por qué lo he enlazado Con la logística Y es que No hace mucho Habla con varios Gente cercana Al mundo e-commerce Que tiene tienda online Y ha habido varios casos Que me han dicho Nos hemos tenido Que replantear Nuestra estrategia De gastos de envío Gratuitos Y empezar a ofrecer Distintas modalidades De envío En función De este usuario Del valor de la compra Porque nos estábamos Cargando todo nuestro margen Y un poco más Simplemente En los temas logísticos Entonces José Luis seguro Nos puede dar más pistas Sobre esto Y otras áreas Donde si no tenemos Mucho cuidado con los costes Nos podemos venir abajo Muy bien Yo lo de la logística Es un tema que me gusta mucho En el perecedero Y en el tipo de producto Que llevamos nosotros Es crítico Cuando me preguntan Y hemos empezado Hablando de los costes De adquisición Si tengo que elegir Creo que realmente Que el negocio funciona o no Está más en el marketing digital En los costes de adquisición Y todo eso Que en la logística Desde luego La logística Es absolutamente necesario Y nosotros hemos ido De un modelo De gastos de envío Gratuitos A partir de un determinado pedido Y tal A tener ahora Cuatro tipos de envío Y con diferentes costes O sea Va muy en la línea Que comentas Dices Podemos soportar Envío gratuito Con determinada tipología De envíos Con determinadas zonas Con determinados requerimientos Pero cuando queremos El máximo de sofisticación Que ahora todos vamos A que lo quiero En entregas De franjas horarias Y con opción a cambio Y que me avisen por email Y que todo eso Eso tiene un coste Demasiado elevado Como para soportarlo En la mayor parte De productos Y entonces Eso tiene que tener Un valor para el cliente Y tienes que pagar Un adicional Que puede ser un euro Pueden ser dos euros Pueden ser tres euros Porque te ayuda a soportar El coste adicional Logístico que tiene eso Entonces yo creo que vamos a ir Hacia un modelo Bastante más complejo La logística es clave Y la entrega Pues es uno de los parámetros Que al final Si no funciona bien El servicio no funciona Por muy buena que sea la fruta O por muy bueno que sea El producto Y creo que cada vez Va a ser más sofisticado Vamos de un modelo De que cualquier cosa vale A que vamos a ir complicando Ya te digo Nosotros hemos complicado Mucho esa parte Internamente Para incluso Perfiles de clientes Zonas y tal Pues te calcula Diferentes gastos de envío Pero es absolutamente Necesario Y el cliente también Lo percibe como un valor Bueno no es lo mismo A lo mejor recibir Fruta fresca en Madrid Y que tienes mayor cobertura De tiendas y servicios A si estás en un pueblo De Burgos O de no sé dónde Donde te tienes que hacer 20 kilómetros Para ir a algún sitio A comprar Entonces todo eso Lo tiene que valorar El cliente Y al final hay que pagar Un sobreprece Porque tiene un sobrecoste Y hay que analizarlo muy bien Porque al final Tú has dicho O sea La parte de captación Quizás es la más vital Pero la parte de captación Es la que nos permite crecer Pero la parte logística Y operativa Es la que nos puede romper El negocio de éxito Es decir Vendo mucho Porque estoy captando muy bien Tengo recurrencia Pero no calculo bien Mi coste logístico Y me doy cuenta Que esto Ha habido casos Es que en un año Palmado 100.000 euros Por no optimizar Hay una cosa que se llama Porcentaje de evoluciones Que está ahí Sí La logística de empresa Está matando De hecho La cuenta de explotación Esta que hemos montado Hemos puesto un específico Que pone porcentaje de evoluciones Porque es que te revienta O sea Ya no solamente Y luego en producto perecedero Es que no es recuperable Con lo cual Estás perdiendo el producto Porque envío para allá Envío para acá Pero respondiendo un poco A los factores Estos que decías Es un 2-3 Responda otra vez Yo creo Fíjate Hay tres temas concretos Que Proyectos que no están yendo bien Y yo Tres que me gustan mucho Es En generación de tráfico Excesiva dependencia Del SEM O sea Hay mucho proyecto Que se han olvidado Los contenidos Directamente SEM Funcionan genial Con a 0.12 0.14 CPC En un año 0.20 0.25 0.30 Y cerramos Y es un tema De no generar Y de hecho es curioso Porque si te coges Los 30-40 e-commerce Que están tirando bien En España Y que se supone Que son rentables Casi ninguno Está haciendo en SEM O un poquito de branded O ni eso O sea Con inversiones mínimas Han ido reduciendo Las inversiones en SEM Y han ido metiendo contenido Sin tener en cuenta Si el SEM Existirá o no existirá Porque en el momento Que el Lo que hablamos el otro día Que el 90% De las búsquedas Transaccionales Empiecen en el entorno Amazon Pues entonces el SEM Habrá desaparecido Para el e-commerce Para mí Ese es un tema Excesivo de medicina De SEM La segunda es No estamos construyendo Ni gestionando bien Las bases de datos Que yo creo que esa es Fundamental Ese es el corazón De todo el negocio Y hay una tercera Que cuando empiezas A hacer números En un Excel Especialmente cuando empiezas A construir business models Para pedir un crowdfunding De estos raros Que hay ahora O de estos que empieza A ver ahora Es el tema De una excesiva Optimismo A la hora de calcular El lifetime value ¿Vale? Porque ahí ya dices Venga Con tres Y un margen medio de 20 No me sale Venga Cinco Y además El margen operativo Y tal Y entonces claro Ya sube los costes De adquisición Porque son los números Lo que comentaba José Luis Y hemos destrozado Con lo cual Yo esos tres factores De un 2-3 Respondo otra vez Creo Pues muy chulo José Luis ¿Apuntas tú alguno más? No Yo básicamente coincido Con Jorge En los factores O sea que creo Que ahí está la clave ¿Habéis hablado de Ahora lo ha dicho Jorge Es que me gusta Rebuscar algunas cosillas Ya vamos a ir Acabando prácticamente En breve Pero hablabas Del marketing De contenidos ¿Cómo lo veis? ¿Vale? Porque es algo Que se habla mucho Pero yo sinceramente Creo que a día de hoy Todavía hay pocos E-commerce Que tengan una estrategia Madura De marketing De contenidos Y cuando digo madura Es que se saque Rentabilidad Aprovecho de hacer la pregunta Porque está José Luis Y ellos sí que hacen Muchas cosas A nivel de De marketing De contenidos De hecho yo me acuerdo Un evento que comentáis Toda vuestra estrategia Al final de cómo A partir de esos contenidos Captáis el lead Hacéis el nurturing Y todo el rollo Me gustaría que nos lo contaras Porque al final Yo creo que la mayoría De los e-commerce Dicen No, yo hago marketing De contenido Monto un blog Que no está ni conectado Con mi tienda online Está trollado Que le pongo un par de enlaces Y tiro Pero eso no es No, no El contenido es una cosa Que creo desde el principio De hecho al principio Monto come fruta Con una estrategia Claramente basada En contenidos Tengo el vicio De escuchar Demasiados podcasts Americanos De los de Copyblogger Y demás Y entonces Ahí hace muchos años Que están apostando Por esas estrategias De contenidos Y cuando monto Con una estrategia Lo monto sobre Wordpress Y sobre una plataforma Especialmente buena Para gestión de contenidos Porque creía en esa estrategia Luego es verdad Que los ratios de conversión Y hay que trabajarlo mucho Y hay que trabajar mucho El marketing automatizado Y que no solo El contenido sirve Pero yo creo que Si es la base Y en proyectos Ya te digo Seguro por debajo De los 300.000 euros Que hablábamos Incluso por debajo De los 3 millones La clave Y como decía antes Jorge Está también No tanto en el SEM Como probablemente En los contenidos Entonces Lo hemos trabajado mucho Funciona Pero no es fácil Hay que tener Un buen plan de contenidos Hay que Es una inversión A medio plazo Al final te acabas Posicionando Si tienes buen contenido Pero hacer buen contenido No es fácil Y luego Contenido que esté En el Customer Journey De tu venta Porque no vale Cualquier contenido No vale Tener 10.000 visitas Al día De SEO Nosotros ahí Tenemos otro ejemplo Que también está publicado En e-commerce rentable Que es el de La dieta de la piña Y lo cuento muchas veces Dices Bueno pues El tema de la dieta de la piña Nos traía mucho tráfico Hicimos una buena Estrategia de contenidos Un buen artículo Pero al final No conseguíamos vender piñas Dices En cambio Con otro tipo de artículos También en el Customer Journey En lugar de en dieta Están en otros conceptos Pues si Vendemos Cajas de fruta Entonces hay que entender bien A tu consumidor Y hacer una estrategia Y un plan de contenidos Alineado Con ese consumidor No solo orientado Al tema técnico De que te funcione Y de que traigas tráfico Sino que ese tráfico Te acabe convirtiendo En tu producto Ese valor Esa estrategia de contenidos En base a lo que tiene Interesa Que es la conversión final Porque el problema Del marketing de contenidos Es que todo lo valoramos No Tengo 50.000 visitas Al blog A mí me preguntan muchas Oye ¿Cuántas visitas Tienes en el blog de Brens? Pues la verdad Que con el tiempo Tengo muchas Pero si es que Yo no vendo Por lo general A través de mis contenidos Tengo una estrategia Ahí a nivel de contenidos Distinta Porque lo que voy haciendo Manteniendo un contacto Con la marca Para mucho e-commerce Todavía pequeño E ir formando Sabemos que algún día Algún año Quizás sean potenciales clientes Pero vosotros Por ejemplo Que vendéis directamente Con el contenido Lo habéis hecho muy bien Es Pruebo distintos tipos De contenido Veo cuáles me funcionan Para la venta Y encima Generáis un flujo De venta Porque a mí Eso es lo que Te voy a preguntar Un poquito Porque es que me gustó mucho De hecho Un poco la estrategia Si no recuerdo mal Esa Oye Muchas veces incluso El contenido lo promociono Facebook Captó lead Se da de alta Le envío 3, 4 y mes A lo largo del tiempo Con distintos contenidos Adicionales Que tienen que ver Con el original Oye Pues si era un contenido De dieta La piña Por este ejemplo Que comentabas Pues va a tener relación Y al final Desemboca toda Toda esa estrategia De contenidos Más automatización Del marketing En una posible venta Que tú analizas Y dices Este funnel Que yo me he construido A partir de un contenido Me da X por cierto De conversión Este otro Me da Y por cierto De conversión Me voy a centrar En los que me funcionan Pero para que veáis Que no es tan fácil Como escribo un contenido Y lo suelto Sino que tenéis Una estrategia Muy bien diseñada Diseñáis muy bien Los contenidos Diseñáis flujos Que tiene que llevar El contenido A la venta Y se analiza Y se coge lo mejor Y ahí es cuando Empieza a funcionar El marketing de contenidos Que tampoco es gratuito Que es otra Otra historia Que tenemos No, el marketing de contenidos Es gratis No, no gratis Otra cosa Es que tú Con tu tiempo Puedes hacerlo Mientras que en el SEM Por narices Tienes que pagar a Google O sea Hay cosas que tenemos Que pagar sí o sí Y hay otras Que es mano de obra Que como muchas veces Somos nosotros Lo que hacemos todo Pues no lo podemos permitir Pero que tiene un coste fuerte Desde luego Es una inversión Más a largo plazo Porque esto El SEO No funciona a corto plazo Y menos Si no solo quieres SEO Nosotros el SEO De la dieta La piña Igual conseguimos Posicionarnos En tres o cuatro meses Que al final Es generar contenido Alimentarlo Moverlo por las redes Y al final Conseguir posicionarte Pero luego Te necesitas Los tres o cuatro meses Para medir Si ese contenido Te es rentable a ti Y dices A mí el trabajo Digamos Más entendido Como trabajo de agencia O tal Que dices Oye He hecho un buen trabajo SEO Que es un trabajo más técnico Y he conseguido Posicionar la dieta de la piña Pues perfecto Y en tres meses Lo hemos conseguido Ahora Después de otros tres meses De medir conversiones a venta Nos damos cuenta De que eso para el negocio Pues no funciona Entonces Hemos estado seis meses Midiendo Invirtiendo Desarrollando Contenidos Y tal Para que al final Decir esta estrategia no vale Tengo que ir por otro tipo de conceptos Porque esto Aunque creía que estaba En el customer journey De mi cliente Del que está haciendo una dieta Que va a hacer un consumo intensivo De piña Porque yo vendo Piñas muy buenas Y además la cantidad Y todo se ajusta Pues resulta que no es la realidad Y dices Puedes conocer tu negocio Como lo conocemos nosotros Y al final Equivocarte En que eso Realmente no es un customer journey Adecuado Seis meses Que hemos invertido en eso Y al final No ha servido a nada Lo seguimos haciendo Con lo cual En otros muchos casos Si funciona O sea Que los resultados Pero al final Es poner los KPIs adecuados Medir Hacer bien el trabajo técnico Y sobre todo Que es lo que hablábamos antes Del perfil doble Es decir Tienes que hacer el trabajo técnico Pero siempre Con una visión de negocio Y orientación A los resultados de negocio Porque el estar el primero En dieta de la piña Pues en nuestro caso Como no vendemos publicidad No ponemos ahí Anuncios de AdSense Ni de nada Pues si no vendes piñas De poco sirve No sirve para nada Pues muchísimas gracias José Luis Jorge Abusaré a vosotros En otras ocasiones Para seguir profundizando En estos temas De rentabilidad En proyectos Porque creo que hace Mucha falta Lo que hacéis De difundir Y generar contenidos De calidad Acerca de esto Recordad Todos nuestros oyentes Recordad Que podéis hacer Comerrentable.es Cuando queráis Suscribíos a la newsletter Lo pondré en la info Y nada Muchísimas gracias Si servíamos la cuenta de explotación Hacen unos números Y ya veremos Así jugáis con el Excel Y veis el negocio Es rentable o no Muchísimas gracias Y hasta la próxima semana a todos Un abrazo Muchas gracias Un abrazo Un abrazo